Hola a todos, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a hacer un video especial a pedido de aquellos que nos han escrito viendo si había trabajo en la Patagonia. Sí, hoy un video, como dijo Analia, muy especial. ¿Por qué? Porque nos tomamos toda la semana buscando avisos clasificados para mostrárselo en este video. Sí, hemos buscado los clasificados de acá, del calafate y el chaltén. Y también, bueno, como han visto en la miniatura, están necesitando gente, los lampings ahí en el chaltén, que lo inauguran ahora en la temporada. Sí, nosotros pasamos, hay un video por acá, le vamos a dejar por arriba, fuimos al chaltén hace dos o tres meses. Hicimos la caminata al poise, no, una locura. Y ahí nos cruzamos cuando lo estaban haciendo. Bueno, ahora lo inauguran. Aquí en este video te vamos a dar el email, todo, para que puedas escribirle a esta gente, porque están necesitando muchos empleados. Así que es una buena oportunidad de hablar con ellos. Y aparte, ¿cuántos tenemos? Como 20 clasificados más que hemos buscado para ustedes, para que ustedes puedan escribir. Y les vamos a contar cómo pueden hacer para buscar trabajos de derecho. Así que por favor, un like, suscríbanse, denle me gusta, si quieren que sigamos haciendo más videos como estos. Y ahora sí, les vamos a ir contando cómo, por ejemplo, buscar trabajo. Si uno está lejos, si usted no se está en Córdoba, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Jujuy o en otro país. Ahora les vamos a explicar cómo buscar trabajo en la Patagonia Argentina. Y una manera importante para buscar los clasificados acá es por la radio local, que es FM Dimensión, Ahora Calafate, Señal Calafate. Ahí siempre sale. Nosotros cuando vinimos hace 20 años, no estaba eso. Claro, les vamos a dejar todos los Facebook, porque también tienen los Facebook de Señal Calafate, Ahora Calafate, de aviso clasificado. Todo lo que nosotros podamos encontrar, se lo vamos a dejar ahí en la descripción, para que ustedes puedan ir viendo cada tanto. Y nosotros también, cada tanto vamos, no sé, vamos a ver cómo le va a este video. Y bueno, iremos renovando el video cada 3, 4 meses, cuando juntemos un par de avisos, para que ustedes, si están lejos, lo puedan ver. Y también les vamos a enseñar a ver cómo buscarlos ustedes mismos. Cami, más ahora que empieza la temporada y ya empiezan a abrir los hoteles, los restaurantes que estuvieron cerrados este invierno, así que hay mucho trabajo. Ahí nos han escrito, por ejemplo, un maestro nos preguntó si había trabajo. La verdad que eso no sabemos, pero sí, hay escuelas. De hecho, nos preguntó si había escuelas. Escuelas hay. Después nos preguntaron sobre el hospital también. Sí, tenemos un hospital hermoso. Este, hay trabajo de la construcción, también hay. El gran problema, creo que ya lo dijimos, y no nos vamos a dejar acusar de decirlo, es el tema de la vivienda. Entonces, cuando ustedes por ahí consigan con quién hablar, o de hecho por ahí consigue un trabajo, tienen que ver el tema de la vivienda, si esa gente le puede dar un lugar donde vivir, hasta que ustedes se acomoden, o por ahí ya arreglan con vivienda y todo. Claro, aparte hay, bueno, después les voy a mostrar y sí, hay algunos trabajos que dicen que te dan la habitación incluida. Así que sin más preámbulos, vean el video hasta el final y ahí les vamos a dar algunos avisos que hemos buscado nosotros mismos y se los vamos a mostrar en este video. Les paso a comentar, hay 22 avisos clasificados para esta temporada, así que les cuento. Para guía de turismo, y bueno, los requisitos son, contar con un carné de guía profesional, en caso de no contar con esto, disponen de la disposición y el título que habilite, o rendir examen que tendrá lugar en el mes de septiembre, o sea, el mes que viene. ¿Eso dónde es? Para el glaciar. Para el glaciar, miren, miren qué importante. Igual, bueno, dice dónde mandar el email, con el currículum, así que, bueno, igual ahora en el video va a estar todo detallado de cada cosa. El siguiente es auxiliar de depósito, conocimiento en control de stock, logística, excluyente, conocimientos administrativos, manejos de Excel, experiencia en puestos similares, también con su correo, teléfono, eso es todo acá en Calafate. Se necesita empleada doméstica, zona Villa Parque, que es un barrio de acá, 4 horas de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, ofrece muy buen sueldo, buen ambiente de trabajo, puesto durante todo el año, edad mayor de 30 años. Se valora postalidad y compromiso. Sí, esos son todos trabajos de ahora, de este mes, ¿en qué mes estamos? En agosto. En el mes de agosto. 19 de agosto. 19 de agosto son todos estos avisos clasificados, así que ahí se lo vamos mostrando en el video, mientras Analia le va explicando, igual creo que sabe leer, pero para que sea más fácil. Y abajo en la descripción le vamos a dejar todos los enlaces de dónde están estos avisos. Después el Selena, que es un hotel, también necesita mucama, fecha de inicio a convenir, y bueno, y también todo el email, yo se los voy haciendo cortito para que no se le haga tan largo, pero bueno, como dijo Egardo, ahí en el video va a estar toda la descripción de lo que necesita. Claro, el Selena es uno de los hoteles más importantes de aquí, de Calafate, son 4 o 5, uno de ellos es el Selena, así que ahí le vamos a dejar todos los detalles. Después tenemos, Pristín necesita para la próxima apertura el glamping, ese es del Chaltén, de lo que le hablábamos de las cápsulas, ahí necesita anfitriones, mozos, mantenimiento, mucama, cocinero, ayudante de cocina, bachero, y así un montón de gente para trabajar. Claro, todo eso en el glamping, ahí donde está la foto, y de hecho la foto que le estoy mostrando ahora mientras leemos esto, en este lugar necesitan empleados para esta temporada, así que, nada, ojalá, escriban, escriban, no se queden, por ahí tienen suerte, eso en el Chaltén, que es una belleza, una de las maravillas del país de Argentina, una locura, seguimos con más, hay más, ¿eh? Sí, después, bueno, están buscando acompañantes terapéuticos para un niño de 9 años, después todos los detalles, bueno, en el video. Después tenemos, necesitan chef y jefe de cocina, eso es también en el Chaltén. Después, analista administrativo, requisitos excluyente, conocimiento en facturación, sistemas contables, trabajo full time. Otro hotel acá en el Calafate, selecciona personal para recepción con experiencia en el área de inglés, fluido, predisposición y responsabilidad ante los huéspedes. También, bueno, dejan el currículo, el correo electrónico, todo. Al ser el Calafate una ciudad netamente turística, como el Chaltén, entonces es muy importante, o suma muchos puntos si se sabe inglés, es muy, muy importante ser chofer, también si se sabe algo del turismo. Pero en sí hay trabajo para todos y para todas las edades. Tienen que buscar la manera de comunicarse con los hoteles, con las empresas. Bueno, ahí es donde le dejamos también ahora los teléfonos y todo para que ustedes se puedan comunicar. Así ya pueden venir con trabajo. Hace poco vino un muchacho que conocimos, de mochilero vino, ¿eh? Y gracias a Dios consiguió trabajo. Lo que nosotros queremos es que no pasen esas cosas, que ya vengan un poquito más preparados, porque aquí el clima es feo, es patagónico, y le seguimos dando más aviso. Queda un par más. Están buscando panadero con experiencia, ayudante de producción, panadería, baristas con experiencia, inglés excluyente. Tolqueche en Patagonia es también de turismo, necesitan guía de turismo, personal de ventas con experiencia, inglés, personal receptivo, personal operativo para tráfico y conductor. Es Blanca Patagonia, está buscando recepcionista con inglés. Después la estación de servicio también de acá del Calafate, incorpora personal para el área administrativa. ¿Qué va? Después Grupo WIM, Estudio de Ingeniería con Casa Central en el Calafate, está en busca de talentos para ocupar diversas posiciones en nuestra organización. La parrilla, una parrilla que hay acá, muy conocida, mi viejo, solicita ayudante de parrilla y bachero con experiencia. Criollos Turismo, incorpora chofer profesional, requisitos carné, experiencia en el rubro de turismo. Otro hotel, incorpora albañilería, mantenimiento, barman, camarero, manejo de idioma inglés y este ofrece vivienda. Bien, es muy importante, no sé cuál es, no dice, ¿no? Hotel de categoría, incorpora, no. No, no dice, pero bueno, miren qué importante, acá están necesitando empleados y te dan vivienda. Nada, a escribir, ahí le vamos a dejar todos los enlaces, todos los números de teléfono para el próximo video. Vamos a buscar alquileres, terreno, hay gente que nos escribió que quiere invertir aquí en Calafate. Así que bueno, ahí hablé con algunos conocidos para tratar de buscar algunos terrenos, algunas casas en venta, algunas casas en alquileres. El alquiler sí está muy, muy jodido porque al ser una zona turística es como que alquilan por día y es muy caro. Pero bueno, como todo, buscando, buscando, se consigue. Nosotros también cuando venimos, tuvimos como, no sé, dos o tres meses. Sí, en la carpa, en el camping. Después nos fuimos a alquilar a la otra punta de Calafate, por ahí tenemos un video, lo pueden ver. Y era un obrador de chapa, era todo un cuadradito de chapa, pasamos de todo ahí. Pero bueno, así de a poquito, de a poquito, cuando uno quiere, va saliendo adelante. Creo que esa historia ya se la contamos, también en un video lo pueden ver. ¿Y qué más? No, y aparte está bueno porque, bueno, hay hoteles y lugares que piden, que se ofrecen una habitación así, vivienda incluida. Así que está bueno como para arrancar o que se venga uno de la familia y pruebe suerte y encuentre un alquiler y ya se pueda traer a la familia. No tenga que pasar lo que pasamos nosotros, que vinimos los tres juntos en carpa y todo eso. Sí, cualquier cosita nos escriben, siempre contestamos todos los mensajes, a lo máximo un día o dos, porque a veces por ahí estamos paseando, viajando o haciendo algo. Pero siempre contestamos. También les pedimos que nos den una mano, que se suscriban al canal, que nos digan qué clase de video les gusta, si estos videos les gustan, está bien. Entonces, lo que quieran, lo que nosotros queremos es hacer un grupo, un grupo grande, no sé, de amigos y tratar de ayudarlos en lo que podamos, dándoles recomendaciones. Bueno, haciendo esto que estamos haciendo ahora con el tema del trabajo, próximo video los alquileres. Entonces, la idea es esa, que ustedes no pasen lo que pasamos nosotros, que la verdad que fue muy duro. Tenemos varios videos de Calafate, varios videos sobre este tema, videos del Chaltén también, que los pueden buscar en nuestro canal, es una belleza, una locura. No, ya que lo habíamos dicho, creo que en el video anterior, que ya por ahí dentro de una o dos semanas vamos a empezar a camperizar el auto. Ah, eso, claro, vamos a, mire, tenemos un auto en Fiatiena, lo vamos a camperizar, o sea, vamos a volar los asientos, vamos a ver cómo hacer una cama, para recorrer toda esta zona de la Patagonia, ir pueblo por pueblo, para, aparte de conocerlo, ver el tema también de trabajo, de vivienda, para ir contándole todo, para el que se quiera venir a vivir a la Patagonia. Así que nada más, muchas gracias por compartir con nosotros, como les dije, si les gustó el video, humildemente, suscríbanse, dejen un comentario y pregúntenos a los que quieran, que vamos a contestar todo. Así que, un abrazo y seguimos. Gracias.